Hoy vamos a hacer una super comparativa de patinetes eléctricos de esas que sé que os gustan mucho y vamos a comprar dos modelos super interesantes vamos a comparar el nuevo patinete eléctrico de Xiaomi el Mi Scooter 4 Ultra contra el SmartGiro K2 dos patines eléctricos con características similares con precios diferentes y vamos a hacer todo tipo de pruebas comparativas cual dura más la batería cual tiene mejor aceleración cual sube mejor cuestas te lo voy a contar todo y todas las diferencias así que quédate para saber toda la información eso es Stratos Tech comenzamos a la hora de elegir un patinete eléctrico siempre hay que tener muchos factores en cuenta para encontrar un patinete que se adecue a ti y a tus necesidades que tenga suspensión que tenga una batería grande que tenga fuerza para tu peso y son muchas cosas y a veces nos encontramos productos que sobre el papel vemos las características y decimos anda son muy parecidos pero luego en el precio grandes diferencias y nos preguntamos oye ¿merece la pena comprar el caro? o me compro el que es más barato porque sobre el papel tiene las mismas características y me ahorro un dinero pues es el caso de este vídeo y vamos a hacer la comparativa entre el Xiaomi 4 Ultra y el SmartGiro K2 dos patines eléctricos muy pero que muy parecidos a nivel de características técnicas por ejemplo ambos patinetes tienen motores de 500W tienen baterías muy parecidas de 12 y de 13A tienen suspensión y oye a nivel de papel dices son parecidos pero a nivel económico hay grandes diferencias por ejemplo el precio del Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Ultra son de 1000€ 999€ cuando el SmartGiro K2 son de unos 600€ estamos hablando de 400€ de diferencia ¿merece la pena pagar más o menos? para eso estamos aquí para hacer todas las pruebas y explicaros todas las diferencias y todo lo que debes de tener en cuenta primero hablemos de donde los podéis comprar porque ambos patinetes ya están a la venta se pueden comprar el patinete eléctrico de Xiaomi se pueden comprar en muchos lugares y es más voy a dejar abajo un enlace para poder comprarlo y el Xiaomi ya tenía alguna rebajita se ha podido encontrar en oferta repito tipo el día sin IVA o cosas así por 870€ por lo que tiene un poco de margen de bajada que no está nada mal pero el SmartGiro K2 es innegociable a nivel de precios su precio oficial son unos 600 y pocos euros porque con el cupón estratos que te voy a dejar abajo en la descripción si aplicas el cupón estratos antes de hacer el pago en el carrito tú lo añades te van a hacer un 8% de descuento en todos los patinetes de la web de SmartGiro en el K2 o en otro modelo que te guste por lo que el K2 con el cupón de descuento aplicado se quedan unos 600€ clavados por lo que estamos hablando de una diferencia de unos 300€ a favor del Xiaomi por lo que oye a nivel ya económico prefiero gastarte 300€ más y comprarte el Xiaomi o 600€ y ahorrarte más dinero pues vamos a verlo en las pruebas que vamos a empezar hablando ya del aspecto físico porque el aspecto físico es bastante fundamental y sobre todo diferencial entre uno u otro primero hablemos del K2 el K2 lo primero es que está en tres colores está en la versión Army que es un verde militar en la versión Terra que es la que tengo yo que es el rojo Ferrari como yo lo llamo la más así llamativa y luego está la versión Titan que es un plateado un poco más sobrio tú puedes elegir el color que tú quieras solo cambia los colores y luego tenemos el patinete de Xiaomi que solo está en un color y sobre todo a nivel de aspecto físico está hecho como una especie de acabado de aluminio anodizado todo el chasis no está pintado como el K2 y se nota que es como mucho más premium como que cuando los ves uno o el otro el Xiaomi te da aspecto de patinete más caro como mejor construido porque por ejemplo los tornillos no están tanto a la vista tienen un diseño como muy muy minimalista con líneas con curvas muy como mejor diseñado y es una cosa que te das de cuenta a la primera cuando los ves el K2 está muy bien a nivel de diseños a nivel de lo que es estructura vibraciones son iguales es decir no cambia nada de que el K2 se vea como más endeble se ven son muy rígidos pero el Xiaomi se ve como más premium otro punto para mí indispensable y que yo lo tendría muy pero que muy en cuenta a la hora de comprarlo es el tema del peso del tamaño el patinete de Xiaomi es un armatoz C muy pero que muy grande y muy pesado sobre todo es muy largo al ser largo eso es un problema sobre todo a la hora de meterlo por ejemplo en el maletero de un coche en mi coche yo tengo que abatir un asiento para adelante para meterlo porque por largo no entra en el ancho del maletero y sobre todo es pesado pesa 24,5 kilos que ya es peso y cuando lo coges nota que ya pesa ya no es como los típicos Xiaomi que son manejables que son más lejeros que caben en el transporte público aquí tenemos un patinete pesado que se nota que es engorroso de coger es una cosa que en cuanto lo coges el primer día lo vas a notar mucho en cambio el Smart Giro K2 sigue teniendo esa esencia de patinete portable ligero porque tenemos un patinete sobre todo más corto por ejemplo en el mismo coche a mi me cabe ya en el maletero sin tener que abatir asiento y también por ejemplo sobre todo en el peso pesa 19 kilos estamos hablando que son casi 5 kilos de diferencia y eso se nos va a notar mucho sobre todo cuando lo cojas a la hora de meterlo en comercio si tienes que subir unas escaleras también es mucho más compacto es decir el diseño del Xiaomi es como mucho más largo y más ancho y el K2 es como más finito y se nota sobre todo en el día a día a la hora de transportarlo por dentro de lugares que el K2 es mucho más manejable y mucho más llevable cuando el Xiaomi se nota ya tosco y un poco más así grandote también por ejemplo una diferencia que se nota es el tema de la tabla la tabla del Xiaomi es un poco más ancha así que es a tener en cuenta y aparte está hecha en goma y la tabla del K2 es un poquito más estrecha ganas en que oye a nivel de poner los pies está bien pero no es tan grande como el del Xiaomi y también está en acabado lija por lo que a hora de tener limpiarla es un poco más complicado porque es una lija y no es como la goma que se limpia más fácilmente y por supuesto ambos patinetes se pueden plegar y aquí hay un claro vencedor que es el patinete de Xiaomi han hecho un nuevo plegado inspirado en el Navi E65 porque es su su primo hermano es un patinete que son iguales y es un plegado que da mucha rigidez sobre todo está como muy bien construido lo notas rígido como un plegado que es una innovación fantástica porque recordemos los plegados antiguos de Xiaomi que son una pedazo de me podéis hacer una idea y este han hecho un gran cambio y se nota que está muy bien construido el K2 también está muy bien construido pero a nivel de comparativa se nota más premium como mejor cierre y todo el patinete de Xiaomi el K2 cierra genial yo lo tengo ya detrás de hace ya 5 meses y no me crea ni holgura se puede ajustar fácilmente está muy bien el plegado pero a nivel de lo que es la construcción y aspecto que te genera el Xiaomi es un plegado como mucho más robusto ahora pasemos al apartado de las luces porque aquí hay un claro vencedor que es el Smart Hero K2 por varias razones primero todo porque el foco principal es mucho más potente luminoso y a la hora de ir de noche lo vas a ver mejor el caso de Xiaomi es la luz típica de los Xiaomi pequeñita como que corta por arriba para no deslumbrar y ya está pero es que el K2 no acaba ahí porque también tenemos intermitentes traseros esto es un fundamental para ir de noche porque oye vas por la carretera vas a hacer un giro a la izquierda marcas con tu intermitente por la noche te marca y avisas al que tengas detrás ya sea un coche una bicicleta lo que sea y lo haces con mucho más seguridad y tener intermitentes es un plus que no tiene el Xiaomi y que hay que tener muy muy en cuenta porque yo creo que las luces del Smart Hero son muy superiores y pasemos ahora al apartado que todos estábamos esperando la suspensión porque aquí la novedad es que el Xiaomi ha puesto ya por fin suspensión en su patinete porque ya sabes que los patines de Xiaomi nunca han tenido suspensión ese es el primero en contar con suspensión además de doble brazo como veis el sistema de Smart Hero es como si fuese un muelle un amortiguador un compresor que se comprime al menos en la parte delantera y a nivel de efectividad tú cuando los usas ¿qué es lo que has notado? pues bueno lo que tengo que decir es que la del Xiaomi es una suspensión mucho más blanda incluso yo creo que tiene un poquito más de recorrido que la de Smart Hero sobre todo porque la base es amplia y a la hora de ir por baches que yo he probado por baches como que amortigua más y al ser más blandita y más larga pues da mejor sensación de construcción y oye amortigua muy pero que muy bien la de Smart Hero también funciona fantástica ya la de Smart Hero la he probado cinco meses y funciona de maravilla pero sí que es verdad que la del Xiaomi creo que está un pasito por encima que el Smart Hero K2 pero ambas supensiones son muy muy buenas y para el día a día que es lo que nos interesa los baches de la calzada el terreno si lo metemos por campo las dos funcionan genial simplemente que el Xiaomi está un poquito por encima hablemos también de las ruedas porque aquí son ruedas muy muy parecidas porque son ruedas de 10 pulgadas tubeles sistema antipinchazos en ambos patines eléctricos aunque el Smart Hero solo la rueda trasera porque las dos delanteras con cámara de aire luego la rueda trasera tubeles pero aquí tiene un plus que tiene el Xiaomi es que tiene ya un líquido antipinchazos preinstalado con un tipo slime para que si pincha automáticamente se regenere esto no significa que al K2 no se le pueda poner te puedes comprar un líquido y comprárselo tú aparte al K2 pero ya que venga de serie eso en el Xiaomi está muy bien y luego lo que son las ruedas son las dos ruedas muy cómodas a la hora de circular sobre todo por irregularidades del terreno vibraciones y al ser de 10 pulgadas amortigua mejor los baches y entre la suspensión y las ruedas hace un combo muy bueno y son ruedas muy muy parecidas pero tener ese plus de que tenga serie con líquido antipinchazos del Xiaomi siempre es una cosa muy a tener en cuenta y pasemos ahora al apartado de los frenos porque aquí sí que tengo pruebas reales tengo pruebas con datos técnicos aquí en mi tablet es más yo os invito a que veáis el circuito de las pruebas extremas de ambos patines eléctricos son un circuito son unos vídeos que tengo donde hago estas pruebas y lo veis en realidad todos los datos técnicos que cojo por lo que esto aquí lo estoy volcando en este vídeo para mostrarlo pero si tenéis alguna duda ir a ver esos vídeos de pruebas extremas de los dos patinetes y aquí hay un claro vencedor clarísimo y es el K2 el K2 tenemos freno de tambor delantero y freno de disco trasero tenemos dos frenos además de frenada regenerativa que ahora te voy a contar tres frenos en el caso de Xiaomi yo os digo sinceramente me sorprende con un patinete costando mil euros que cuesta y que sus modelos anteriores a este todos han tenido freno de disco trasero me sorprende que no lo tenga solo tenemos un freno de tambor delantero y ya está y freno regenerativo pero me sorprende que por mil euros que cuesta no tengamos además un freno de disco trasero osea dos frenos como tiene el K2 y esto obviamente le repercute mucho sobre todo a la hora de frenar vas a notar que el Xiaomi frena bastante largo y frena bien si pero podría frenar mejor y ahora vais a ver los datos y vais a quedar con la boca abierta y en cambio el SmartGiro K2 pues tenemos una frenada mucho mucho mejor mirad el Xiaomi frena en 4 metros vale 4 metros de frenada y es que el SmartGiro K2 frena en 2,4 metros es una diferencia muy grande estamos hablando de prácticamente la mitad de frenada por lo que con el K2 vas a tener sobre todo más anticipación para cualquier cosa que te pueda suceder delante frenar con más seguridad y a tiempo cuando con el Xiaomi pues vas a tener una frenada más larga con lo que pueda suceder y claro a mi me sorprende sobre todo que costando mil euros me han puesto también un disco de freno trasero además de ese tambor porque creo que es un punto muy a tener en cuenta sobre todo desde el nivel de seguridad el K2 frena mucho mucho mejor y se nota así que es una cosa a tener en cuenta y además también hablamos del freno regenerativo que básicamente es cuando vamos por ejemplo circulando y soltamos el acelerador regenerar energía con el motor y frenar poco a poco para convertirlo en batería que te aguante más la batería en ambos patines eléctricos se puede regular la frenada regenerativa desde la aplicación del móvil simplemente ahí puedes ajustar entre tres niveles de frenado regenerativo para que sea más intenso o más suave cosa que está muy bien y aquí en este punto creo que el apartado de frenado ha ganado el K2 con mucha diferencia y muy punto a tener en cuenta de que frena muchísimo mejor y además tener disco de freno trasero te permite incluso derrapar a veces si quieres te da un poco más de juego si quieres jugar con esa cosa de tener dos frenos tanto delante como atrás hablemos ahora de la pantalla y de cómo funciona porque aquí también hay un claro vencedor que es el Smart Giro K2 porque tenemos una pantalla muy grande alargada con muchas barras de batería y con mucha información y yo creo que el K2 es una pantalla fantástica muy bonita y que llama la atención cuando la ves estamos hablando que es una pantalla grande luminosa y tiene muchos modos de conducción tenemos un total de cuatro modos tenemos el modo peatonal el modo eco que gasta 15 el modo 2 que gasta 20 y el modo 3 el modo sport el modo más potente que gasta los 25 km por hora además tenemos también un cuenta kilómetros tenemos ahí algunas opciones para toquetear y también es compatible con la aplicación del móvil es una pantalla muy muy completa en cambio la pantalla de Xiaomi es la clásica de toda la vida de Xiaomi la típica pantalla recta que tenemos arriba el velocímetro abajo las cinco bares de batería y los cuatro modos porque aquí el Xiaomi tiene un modo extra que ahora os contaré que es el modo sport plus tenemos el modo peatonal el modo D que llega hasta los 20 km por hora Xiaomi no tiene modo eco no tiene modo más lento o sea 20 km por hora luego está el modo sport que gasta 25 km y luego está el modo sport plus que llega hasta 25 km pero con más fuerza digamos que el modo sport plus es como el modo 3 del Smart Giro el Smart Giro tú cuando pones el modo 3 saca la mayor fuerza y en el Xiaomi tiene el modo sport plus que llega hasta los 25 km con aún más fuerza que sería lo equivalente y es una cosa que yo prefiero la pantalla del K2 porque tenemos más información abajo y también gente que sé que tiene muy en cuenta esto la pantalla del K2 y el patinete se puede deslimitar para alcanzar los 40 km por hora si queremos ya bajo tu prior responsabilidad y siempre fuera de la vía pública pero el Xiaomi no se puede deslimitar de ninguna manera es más está súper protegido con muchas capas de seguridad tiene incluso un código QR especial que no te deja copiar el patinete por lo que tener en cuenta eso con el K2 de serie hay vídeos en internet para desbloquearlo en dos minutos y el Xiaomi no vas a poder desbloquearlo nunca para alcanzar más velocidad así que tener en cuenta si en algún momento quieres darle más caña pues oye siempre el K2 va a tener más fuerza y más velocidad hablemos ahora de las aplicaciones del móvil porque son aplicaciones que nos permiten toquetear más aspectos del patinete sobre todo ver datos técnicos y kilometraje total cambiar el modo de la frenada regenerativa pero 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 punto vencedor para el SmartGiro K2 el SmartGiro K2 tiene modo crucero esto sí que significa mantenemos pulsado el botón 5 segundos de acelerador y luego va solo sin tener que pulsar ningún botón mantiene la velocidad en modo crucero el Xiaomi no lo tiene lo han quitado en esta generación no sé por qué pero ya no tenemos modo crucero por lo que al hacer distancias muy largas del típico carril bici que es de 3 kilómetros sin pasos de cebra ni nada pues ahí te cansas el dedo de pulsarle cuando el K2 lo sueltas y va solo por lo que voy a tener en cuenta en este apartado que gana el K2 pero a nivel de lo que es la interfaz de la aplicación del móvil la de Xiaomi es mucho más digamos intuitiva minimalista y a mí siempre me ha gustado más la aplicación del Xiaomi porque me parece un poco más completa a nivel de o sea a nivel de funciones son iguales pero a nivel visual me parece mucho más bonita y llegamos a lo que todos estamos esperando los motores sí los patines eléctricos como he dicho antes tienen precios diferentes el Smart Giro K2 cuesta unos 600 euros y el patinete de Xiaomi cuesta 1000 euros con rebaja o así 800 y pico largos pero los motores son iguales y aquí es donde empieza ya el salseo de este vídeo los dos motores son dos motores de 48 voltios con 500 vatios de potencia nominal como veis la potencia nominal es la misma en las dos pero la potencia máxima cambia en el Smart Giro K2 tenemos 800 vatios de potencia pico máxima y en el patinete de Xiaomi 4 Ultra tenemos 940 vatios de potencia pico máximo como veis la máxima cambia pero a nivel práctico a nivel de lo que es circular pruebas de subida de cuesta de aceleraciones hay cambios pues vamos allá primero hablar de las pruebas de aceleración porque yo he medido los tiempos de aceleración de 0 a 20 0 a 25 y voy a dar los datos y ya que cada uno juzgue mirad el Smart Giro K2 tarda acelerar de 0 a 20 km por hora 2 con 18 segundos y el patinete de Xiaomi tarda 2 con 15 segundos como veis tres milésimas de diferencia que a nivel práctico será un error de medición que prácticamente aceleran igual y de 0 a 25 el K2 tarda 4 con 0 9 segundos y el patinete de Xiaomi 4 Ultra tarda 4 segundos otra vez unas nueve milésimas de diferencia que a nivel de efecto práctico no lo vas a notar es decir yo estoy probando los dos a fondo a pegar acelerones acelerones y los dos aceleran prácticamente igual cuando tienen la batería al máximo sobre todo el Xiaomi porque ahora hay truco el Xiaomi tiene truco y se nota mucho de que aceleran rápido son deportivos si pegas pegar un acelerón sale disparado incluso si quieres como tienen el motor trasero porque los motores son de atrás puedes incluso hacer un caballito si tú quieres levantándolo un poco tienen fuerza y se nota mucho que aquí a nivel práctico son muy parecidos y luego a nivel de subida de cuestas que esto yo lo he probado de la subida extrema de los vídeos de las pruebas extremas que tiene una inclinación de 16 metros de nivel sí que es cierto que he estado haciendo pruebas de subirla varias veces y yendo en el Xiaomi siempre en el modo Sport Plus importante siempre en el modo Sport Plus alcanzan los dos patinetes tanto el K2 como el Xiaomi los 25 kilómetros hora de sobra y prácticamente al mismo tiempo es decir no hay uno que acelere más rápido que el otro son prácticamente muy iguales a nivel de subida de cuestas y claro yo es lo que comentaba antes el Xiaomi cuesta 1000 euros y el Smart Hero cuesta 600 cuesta unos 400 euros de diferencia y los motores son iguales y obviamente yo a nivel ya práctico si son iguales con cual me voy a quedar con el más barato porque si no hay diferencias pues es una cosa siempre que hay que tener en cuenta pero es que aquí no acaba la cosa y ahora hablemos de la batería porque a Xiaomi le encanta vender humo y así que decirlo aquí Xiaomi huele raro porque en la web te pone 70 kilómetros de batería en grande hace 70 kilómetros y eso es mentira y os voy a explicar por qué el Smart Hero K2 hablemos de datos técnicos de la batería el Smart Hero K2 tiene una batería de 48 voltios con 3 amperios de capacidad y una potencia de capacidad de 624 vatios hora de capacidad que es como se miden por ejemplo los coches eléctricos se miden en vatios hora bueno en kilovatios hora porque son más grandes pero los patinetes son 624 vatios hora el caso del K2 el caso del Xiaomi tenemos una batería también de 48 voltios de 12 amperios ya más pequeña y de capacidad 561 vatios hora por lo que ya de primeras el patinete Xiaomi tiene menor batería una batería más pequeña y la web de Smart Hero por ejemplo dicen que K2 tiene unos 45 kilómetros de batería ¿cómo es posible que Xiaomi ponga KC70 cuando a nivel práctico son menor? pues porque tiene truco y un truco muy malo que a mí no me gusta el Xiaomi tiene un problema muy importante y es que te limita la potencia del motor cuando baja del 50% de batería para abajo ¿esto qué quiere decir? tú vas a tener esas aceleraciones y esa fuerza de subida que he dicho antes cuando el motor cuando la batería tenga más del 50% de la batería en cuanto tengas ya un 40% no va a acelerar ni tan rápido ni va a subir las cuestas tan rápidos y es más ahora voy a poner un vídeo de prueba para que lo veáis es una cosa que se nota muchísimo y le pasa a todos los Xiaomi si hablas con cualquier amigo que tenga un Xiaomi te lo va a decir sí cuando me queda poca batería noto que ya más lento porque es cosa de la casa si a Xiaomi le encanta recortar potencia te lo alimita automáticamente aunque tengas la marcha más fuerte para aumentar la batería y esto no me gusta porque no deja elegir al usuario es un problema muy grave porque si yo por ejemplo estoy a punto de llegar a casa y me queda una última subida que es complicada pero voy a llegar de sobra con batería no puede ser que porque si Xiaomi quiera me quite potencia de motor para ahorrar batería si voy a llegar de sobra esto en el K2 no ocurre en el Smart Giro no ocurre tú en el Smart Giro puedes tener un 30% de batería y seguir acelerando rápido y es una de las cuesta rápido que no te limita potencia es una cosa muy a tener en cuenta de que te compras un patinete de 1000€ y que cuando pase del 50% de batería ya lo notes como un patinete de 300€ porque no tiene fuerza ni tiene tanta aceleración pues es una cosa que lo critico es más os voy a poner el vídeo del Xiaomi para que veáis como ocurre eso en las cuestas bueno estamos aquí de nuevo en la subida extrema donde en el vídeo de pruebas extremas hicimos la prueba y alcanzaba 25€ y no sé si lo veréis pero le quedan ya solo dos barras de batería según la aplicación del móvil le queda un 38% de batería y unos 27km restantes vamos a hacer la prueba de nuevo para subirla voy a hacerlo así poco a poco a ver le voy a dar que cuesta ahora vale le voy a pegar a fondo como veis estoyando a fondo y marca 17, 18, 19, 20, 21, 22 y ahí ya se queda no sube más ahora vais a verlo que se pone en sombra como veis 23 por hora en la subida extrema no sube más velocidad y eso que le queda aún el 40% y no solo se nota en la subida sino también en la aceleración ya no tiene tanta fuerza no tiene tanta salida y esto a mí no me gusta de Xiaomi que aún le quede casi 25km de batería y un 40% y que ya no tenga fuerza Xiaomi esto no puede seguir así además en la marcha la Sport Plus la marcha más potente estoy haciéndolo todo el rato o sea que muy mal como veis es una cosa que le ocurre al Xiaomi en el SmartGiro esto no ocurre y es muy a tener en cuenta y obviamente haciendo ese truquito que tiene Xiaomi consigue que una batería más pequeña haga prácticamente la misma distancia porque hablemos de distancias reales de batería el SmartGiro K2 a mí me hace yo pesando 60kg yendo ahora en primavera a unos 25º de temperatura y además yendo todo el rato a 25km por hora todo tipo de inclinaciones con vientos a veces de cara me hace unos 46 incluso 47km de batería aunque lo normal es hacer 45 reales reales obviamente va a variar según tu peso y todo ese tipo de cosas y el Xiaomi me hace unos 45km reales también es decir el K2 tiene más batería porque es más grande la batería lo habéis visto pero el Xiaomi no va a llegar nunca a esos 70km a no ser que vayas en modo lento y te limite la batería y vayas como ellos quieren pesando muy poco peso claro que vas a hacer 70km el SmartGiro también si vas a 15 por hora en el SmartGiro te va a hacer seguramente 80km pero nadie va a 15 por hora que no todo el mundo va a 25 entonces es una cosa a tener en cuenta que te limita mucho la batería el Xiaomi de que te recortan y ambas baterías son muy grandes te van a hacer para hacer todo lo que tú quieras pero tener en cuenta eso de que el Xiaomi cuando te queda poca batería se va a limitar potencia y vas a perder experiencia de conducción aceleración esfuerza y es una cosa que en cuanto lo pruebes puede que incluso mucha gente lo devuelva por eso porque no puede ser ya para acabar el vídeo conclusiones finales y yo os voy a ser totalmente sinceros mira tengo el SmartGiro K2 desde hace 5 meses es más tengo un vídeo en el canal hablando de 3 meses de uso donde cuento todos los secretos todas las cosas y estoy súper contento con el pero muy muy contento de usarlo disfrutar con él que va genial es más SmartGiro por ejemplo tiene una red de concesionarios por España que te hacen el soporte técnico cualquier problema que tengas que tener lo ibas a tu ciudad es muy grande cosa que Xiaomi sí tiene muchas tiendas también que soportan Xiaomi pero no sé y a mí siempre SmartGiro me aprecio una marca que es muy a tener en cuenta porque monta patinetes calidad-precio con potencia y precio muy buena y aquí es donde más se nota tenemos un patinete eléctrico que cuesta 600 euros y el patinete de Xiaomi el S4 Ultra cuesta 1000 euros si lo pillamos de la oferta 870 vale pero a nivel de características técnicas son muy muy parecidos incluso el K2 es mejor por ejemplo frenando el K2 es mejor con luces el K2 es mejor con la batería y el K2 es mejor en potencia a largo porque recordemos que cuando baja del 50% de la batería el Xiaomi va a perder fuerza por lo que el K2 eso no lo hace mantiene la fuerza y claro te compras un patinete de 1000 euros para que te haga eso vale el aspecto premium es magnífico tiene una subvención incluso más completa la aplicación del móvil tiene aspectos como premium algunas cositas yo para que me compraría el Xiaomi pues yo como el Xiaomi no lo rebajen el problema es que el Xiaomi lo han puesto muy caro si este patinete de Xiaomi hubiese costado 700 euros o un poquito menos ya podríamos considerarlo tipo oye por un poquito más tenemos algo más premium pero es que no pagar 200 euros o más de diferencia para tener un patinete que son muy parecidos pero es que te limita potencia y además en algunos aspectos incluso pierde pues yo la verdad es que no me compraría el Xiaomi yo soy totalmente sincero yo me compraría el K2 y hasta aquí este video de hoy espero que os haya gustado mucho si tenéis estos dos patines eléctricos recordad en los comentarios ponerlo y también recordad que tenéis enlaces de compra abajo con el cupón Stratos en la web de SmartGrid tendréis el 8% de descuento en todos los patinetes incluso en este K2 para conseguir ese precio de 600 euros y también el precio del Xiaomi también lo tendréis abajo cualquier cosa dejarlo en los comentarios por aquí te voy a dejar un enlace para ver ahora un video a continuación y por aquí te voy a dejar un enlace para poder suscribirte porque aquí hago muchos videos de patinetes así que suscríbete para no perderte ninguno muchas gracias y hasta otra adiós